Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un alimento que forma parte de nuestra vida, pero que a veces el consumo excesivo del mismo pues nos puede traer grandes consecuencias nocivas para la salud, como puedo decirlo. Vamos a hablar de la sal. Y sí, cuidado con la sal. ¿Para qué o para qué lo usamos? Bueno, lo usamos para potenciar algunos sabores, el sabor de los alimentos, se puede utilizar como conservante en algunas preparaciones, puede utilizarse como aglutinante en algunos procesos de conservación de alimentos, pero resulta que también ayuda a procesos de fermentación, se utiliza para dar textura, principalmente es un agente deshidratador y que ayuda a ablandar algunas materias primas. Bueno, vemos que la utilidad del mismo no es solamente dar sabor y sentir que los alimentos saben más ricos, sino que hay grandes utilidades que se dan. Por eso es que al ser tan importante, pues también el consumo excesivo del mismo se puede dar sin darnos cuenta. Pero resulta que grandes cantidades del mismo trae efectos nocivos, por ejemplo, retención de agua y mucho más. Si somos personas que ya por alguna patología o medicamento retenemos agua, pues tenemos que tener más cuidado. Incrementa la presión arterial, entonces en personas ya tanto normotensas y por supuesto que en personas hipertensas tiende a subir los niveles de presión arterial, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, enfermedades hepáticas, cerebrales y renales. Claro está que es el consumo excesivo del mismo, pues por supuesto que un consumo apropiado pues no nos tendría que llevar a esas consecuencias a menos de que ya nuestro cuerpo por alguna patología no la tolere. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a reducir? ¿Qué prácticas podemos hacer? Bueno, utilizar menos sal, quitar el salero de la mesa. Una práctica un poco inapropiada es que pues naturalmente si yo me sirvo mi comida y hay un salero en la mesa de una manera inconsciente, yo voy a agarrar el salero y voy a ponerle sal a la comida. Así tengo una cantidad apropiada, pues de manera natural lo voy a hacer, entonces si no está, no lo hago. Reducir el uso de sazonadores artificiales, todos los que vengan en paquetitos, acordémonos que la sal es un preservante y se utiliza para aumentar el sabor, entonces todos estos preservantes, los paquetitos, los sazones, van a traer grandes cantidades de sodio o de sal, porque eso ayuda a aumentar el sabor, además de preservar. Reducir el uso de salsas, alimentos procesados y snacks, todo lo que venga procesado, todas las salsas embotelladas, todo ese tipo de cosas va a tener grandes cantidades de sal o por lo menos de sodio, que es uno de los componentes de la sal que también van a tener grandes consecuencias. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces disminuir el uso de este producto, pero además darle sabor, sazón a nuestras comidas? Porque comer sano no tiene por qué hacer feo, entonces bueno, utilizar menos, al utilizar todos estos condimentos artificiales y salsas y todo esto menos, ¿qué sí podemos utilizar? Bueno, utilicemos más cantidades de condimentos naturales como chile, ajo, culante, cebolla, albahaca, romero, apio o hierbas aromáticas que van dentro de estas, ¿verdad? Romero, tomillo, canela, clavo de olor. Sustituir el consomé de sal o por jugo de limón o ajo en polvo, que también podemos utilizarlo, por ejemplo, para las ensaladas, no consumir tanto, tanta sal, pues podemos utilizar jugo de limón, para favorizar un poquito, utilizar vegetales frescos en las preparaciones, disminuir el consumo de alimentos procesados y empacados. Ahora bien, sí, vamos disminuyendo, vamos, este, aumentando el consumo de alimentos naturales que van a hacer, que va a tener menos sodio, pero ¿cuánto es el consumo diario recomendado para una persona? Pues son 5 gramos al día o una cucharadita como la de, este, endulzar el café, las cucharaditas chiquititas, lo que pasa es que como hacemos arroz en grandes cantidades, frijoles en cantidades para la familia y todo eso, pues no vamos a saber si tenemos esa cucharadita, así que por supuesto que la recomendación ideal es disminuir el consumo, aumentar el consumo de alimentos frescos, alimentos naturales, disminuyamos mucho los alimentos procesados, que no solamente por alto consumo de sodio nos van a afectar, sino por otro montón de enfermedades que nos pueden ayudar a desarrollar. Y espero que les sea de mucha utilidad mis recomendaciones y eso sería todo por hoy.